¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Oigan, ¿qué rollo? Es que ¿saben qué? Me están haciendo como pelos nuevos, entonces así, estoy así, de que parezco sol, pero oigan, ya llegué por fin, estoy en el de Macri, ¿verdad? Oigan, sentí que el viaje fue eterno porque hicimos escala, pero tengo una súper ventaja súper linda en este viaje y es que me traje a mi mamá, estoy muy contenta porque... No sé, porque a veces me hace falta papachar a alguien y mi mamá es como la persona más abrazable para dormir, aunque ronca un chorro, pero no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no pasa. Oigan, la reí en... Los voy a llevar a que saluden a Mari. ¿Qué pasó? Hola, mi mamá. Podríamos elegir dormir en esta cama o podríamos elegir dormir en esta cama, pero Mari y yo siempre elegimos dormir en la misma cama. Hola, mi mamá.